Amigos, gran partida va a ser esta. Monstruo, jugaste bien, diste todo lo que tenías. Mirá, llegó el Kraken, eh. Saludos a Ramón. A ponerse las chabombas ahora. Kraken, saludos para quién? Para Rosa? Y Débora. Rosa Mela. Para Rosa Mela Araya. Ese es un gran fan tuyo. ¿Es fan de Monstruo? Sí. Tenés cuidado con el Kraken, mirá que no va pintado así nudo. Vamos. Al Pantera no lo vi jugar, eh. Tengo el juego prohibido. Ah, tenés el juego prohibido, tenés el golpe prohibido también. Mirá vos. Acá son todos unos monstruos. No, pero puede que... Puede que rasques algo. Puede que rasques. Está bien, está bien. Ahí estoy, bueno, me tiro. Están pensando. Estoy pensando. Monstruo, sabemos que el Kraken... No me juega lo mismo que más de con él. Aguantaste, eh. No, no se vaya. Bueno, llegó el día de la muerte. No, no, mi hijo, no. Bueno, Isperi, ¿qué querés hacer? ¿Lo vas a comer? No se puede comer eso, lobo. Se puede, se puede todo. Esto es democrático. Después no se puede. Llévate lo tuyo, entonces. Lleva para ahora y para después. Yo no sé qué estás pensando. ¿Y no vas a comer ese caballo? Si no comes eso, ¿qué? Si no comes eso, que se levante. La macetrera es interesante. Va a ser dada por el F6. Torre C6, dada por el F6. ¿Qué está? Mirá los lances que ve, Voltus 5. No, la ve toda. Pues. Le come dos piezas y se come una. Dada por el F6. Al fin por el F6, ya me comí dos piezas. ¡Esto es dura! Te pedo nomás de H8. Única dada por el F6. Viste que vos, que Voltus 5, mirá que es un vedor, eh. Y vos querés que me sienta juega a la tarde. Tené cuidado, Pantena. La vio bien, la vio bien. La vio toda, Voltus. Creo que... La vio Largona. Sí, Largona, Lomo. Eso es lo que te gusta vos. Largona. Largona. Sí, me gusta el blanco. ¿Te gusta el blanco? Tené mal gusto. A veces pasa eso. ¿Te gusta el Voltron? Sí, sí, sí. Si te... El tipo... El tipo... El tipo juega sin miedo. Mirá lo que te dice el Pantera, eh. El tipo juega sin miedo. ¡No, no, no! El tipo juega sin miedo. esa venía antes, a ver las dos torres, monstruo las dos torres las dos torres por la dama no, no vale la pena y el peón de ah, como se come después las dos torres, las dos torres te dije, el monstruo se la juega vamos, vamos para ahí abajo, cojones vamos cojón vamos cojón ahí a ver si rascamos algo ah, te fuiste otro jaque, cojones se le va siga dando, monstruo, siga dando pero me sigo yendo ah ¿me quieren armarte? no, no un jaque te voy a dar un jaque te dio un pollo el monstruo es artero el tipo es un artero practica la arteropropía es artero es artero y tiene artero arterosclerosis y si te doy un jaque dáselo, dáselo al revés, enfermo al revés, enfermo vos seguís comiendo, monstruo yo sigo vos seguís comiendo ¿con qué vas a parar eso ahora? le doy peón pa'lante vamos agarrar esto acá es un palante la dama no, no sirve no, no sirve es un palante aquí descansado damos un jaque exacto y se va todo en chamarada vamos a tocar esto acá a ver ¿eso ahí? a ver qué pasa tirar el enlace, moza ahora sí si me das hacke aca estamos por torre y son chamaradas estas horrible aca se nos va el monstruo ha luchado con el pingajerio que le queda buenas tablas tablas? de lavar la ropa de lavar la ropa viene luche monstruo luche monstruo luche monstruo por tiempo seguro que si por tiempo se va a ganar ah 10.32 bueno cayo todo se derrumbo el sistema que nos va el monstruo dice todo lo que tenia monstruo llegó tu sombra negra ganó el cracker no 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 no